En un café se vio un par casualidad, cansados en el alma de tanto amor y ella tenía un clave en la mano, él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro y en el baño de un bar se llantó como un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz, presiento que no podía ganar más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás nos ponía a ver Él carga con once y ella con seis Y se reía y le daba la luna Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro y en el baño de un bar se llantó como un beso ¡Suscríbete al canal! 6.5 7.6 11.5 11.10 12.5 12.5 13.15 13.15 15.16 Gracias por ver el video.